¿Estás de Rusia? ¿Porque es el nombre más ruso? Ucrania ¿De dónde es? Oye, ahora que apuesto así de mil en mil me tratan bonito, viene la señorita, me mira bonito Es otra cosa, Mari, cuando tú tienes dinero Este, no sé si pedir Pide, pide Es pasiva Es pasiva, Rasputin Es pasiva Se va Uy, cagué La puta madre Se fue robándome It was a nice session A pedazos Se va No te vayas No te vayas No te vayas Le va a decir Hola, señorita, ¿cómo estás? Eh, Axel, muchísimas gracias por esa suscripción, bello Y bienvenido de vuelta No, yo me oiría, ¿eh? Yo me oiría Ya, me siento mal Es que es mi suegra Pero entonces voy a Una nomás para 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 estar bien con mi suegra Para hacer puntos Oye, no le digas Muchas gracias PSXD Me quedo Este, la suera me odia La suera me odia La suera me odia Adiós Sí, sí, sí La suera me odia Literal El pelado ya no está, ¿no? El pelado ya no está